Algarroba, ¿reemplazo sano del chocolate? El chocolate ha sido vendido últimamente por sus antioxidantes, pero incluso el chocolate amargo o puro tiene componente que no son saludables. la barra de chocolate tradicional es aún peor, con ingredientes como azúcar refinada, productos lácteos, jarabe de maíz, saborizantes químicos y otros aditivos. la algarroba es un sustituto naturalmente dulce, libre de cafeína. en su forma natural, el cacao tiene un sabor amargo. el chocolate comercial que llega a nosotros tiene añadido azúcar de maíz procesada, leche, grasas, saborizantes artificiales y una asombrosa cantidad de azúcar refinada. además, las proteínas de la leche se unen a los antioxidantes propios del chocolate, haciendo que los mismos no sean disponibles para nuestro organismo, solo el chocolate amargo posee algún beneficio. además de sus antioxidantes, que pueden encontrarse también en frutas y vegetales, el chocolate contiene estimulantes adictivos y cannabinoides sustancia química con efectos muy semejantes a la planta cannabis activa. el chocolate mas puro o menos procesado tiene mayor cantidad de estas drogas por peso. no hay nada de malo en comer un pequeño chocolate negro como un gusto ocasional especialmente si es orgánico y endulzado naturalmente, pero la cantidad de chocolate consumida por la mayoría de los occidentales no es lo ideal. que hay acerca del cacao puro. alabado como suplemento saludable, el cacao contiene cafeína y otros químicos que no son saludables. el contenido de grasa saturada, conocida como manteca de cacao, explicaría su intolerancia por parte de sujetos con debilidad hepática y problemas dermatológicos. sin embargo, los lípidos del cacao no son tan malos, 40% corresponde al benéfico omega 9, el ácido graso principal del aceite de oliva, y 30% al ácido estiárico, que el hígado transforma en omega 9. el verdadero problema está en los ingredientes que se utilizan industrialmente en el conocido chocolate de consumo masivo, azúcar refinada, 60% de la composición, leche en polvo, aporta grasas saturadas, y la omnipresente margarina, aceite vegetal hidrogenado. a ellos agregan cantidad de aditivos químicos, un ejemplo es la vainillina, aromatizante sintético derivado del petróleo. también los hipertensos deben tener en cuenta la adición de sal en el chocolate industrial. el chocolate es energizante, alegra y conforta, pero también contiene otras sustancias que alteran el humor y que son adictivas. chocolate vs. algarroba, la algarroba se utilizaba como un endulzante y complemento digestivo en el antiguo Egipto al mismo tiempo que los aztecas consumían cacao. recogida en su justo punto de madurez, la chaucha del algarrobo nos brinda una harina aromática y muy dulce, con sabor bastante parecido al cacao y con muchas propiedades nutricionales y terapéuticas. la algarroba es naturalmente dulce y no contiene estimulantes u otras drogas. con ella se prepara el ancestral patay, que es una torta hecha con harina de algarroba y agua. los indígenas utilizaban la algarroba para producir bebidas a través de la fermentación de las chauchas o por simple dilución de la harina en agua. hirviendo las chauchas obtenían el popular arrope. la algarroba ha sido largamente utilizada como sustituto para el chocolate en recetas para dulces y horneados más saludables. es alcalina para el cuerpo, mientras que el chocolate crea acidez. hornear con algarroba también significa que se utiliza menos azúcar, desde que el polvo de algarroba es naturalmente más dulce que el cacao. es seguro para los niños e incluso para los perros, a quienes el chocolate les resulta tóxico. ¿pero sabe bien la algarroba? una de las grandes críticas a la algarroba como sustituto del chocolate, es el reclamo de que no es tan gustosa, realmente no sabe igual al chocolate, y no tiene el shock de cafeína, pero la algarroba puede ser usada para hacer brownies de algarroba y otros postres con sabor a chocolate que son tan buenos como el original. la harina de algarroba, la harina de algarroba es soluble en líquidos, por lo cual puede mezclarse rápidamente, sin necesitar ulterior cocción. como dijimos, con la harina tostada y agua se elabora una exquisita torta horneada, conocida como patay, que puede consumirse entre horas a modo de turrón. la harina de algarroba puede tomar el lugar del chocolate en la preparación de tortas y postres. se utiliza directamente en lugar del cacao en polvo, para incorporar en masas o preparados.